Si algo me enseñaste, no lo quise Si algo estoy debiendo, no lo sé La culpa es el veneno que me diste Y yo lo disfruté Y yo lo disfruté La culpa es el veneno que me diste Y yo lo disfruté Y yo lo disfruté Y yo lo disfruté Y la piel nos lastimamos No pretendo que me expliques Y yo lo disfruté 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 Muchas gracias Y yo lo disfruté